En la guipuzcuana Villarreal de Urrechua y con motivo de las fiestas patronales en las que participan los danzaris y los chistularis, se celebran bailes y desfiles de carrozas en las que se representan varios aspectos de la vida e historia del pueblo vasco. En esta carroza se representa la ferrería mayor con la fragua y el fuelle y el martillo movido por agua que moldea el hierro caliente. La laboriosidad del pueblo vasco queda bien patente en estos pequeños retablos rodantes con sus símbolos y tradiciones. En la carroza titulada el telar se muestra la antigua manera de preparar la materia prima del lino en sus distintas fases y procesos. Villarreal de Urrechua es así como una estampa viva del tipismo tradicional.